Día que nace, día que estreno, no, día menos pa' morir, yo no mato el tiempo No, 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 no Y todo el mundo con la mano general ya dice, oh, dice, oh, dice, oh Tú dices, eh, 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 eh Gracias Toma, unas bragas Bueno, aquí regresamos nuevamente Con Odiosas en vivo e indirecto y nuestra voz se escucha más fuerte que nunca porque en esta ocasión nada nos calla Oye, recuerden que el hashtag oficial de la Radio Zona X es hashtag nada nos calla Y como no nos pudieron escuchar delante porque tuvimos un problema de audio Ahora nos presentamos porque este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Odiosas en Casa Nueva Nos cambiamos de casa, chavo pescado Así que No olvidamos, estamos aquí Bienvenida Claudísima Bienvenida MSO Muchas gracias Oye, estamos felices de comentarle lo que nos decía recién Claudia Casa Nueva, Energía Nueva Vida Nueva Familia Nueva, Vida Nueva Y tantas cosas que compartir con ustedes que también son nuevas, ¿verdad Claudísima? Oye, si tenemos que hablar varias cositas del día de hoy Y yo creo que ustedes se preguntarán en sus casas ¿Qué fue de las odiosas que nos fuimos de esa casa? ¿Qué fue de nosotras? Claudia, te comento, en este tiempo nosotros estuvimos preparando todo esto Que les vamos a traer ustedes de acá en adelante todos los miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde Bueno, estuvimos preparando toda esta temática para ustedes Bueno, yo estuve trabajando Estuvimos trabajando en la maca por su lado, yo por mi lado también en proyectos Las dos haciendo mirar el proyecto Y obviamente estábamos buscando casa Nosotras no sabíamos dónde irnos ¿Por qué no sabíamos dónde irnos? Porque nosotras no podemos ser tan deslenguadas como lo somos en odiosas En cualquier radio Exactamente Entonces encontramos zonas aquí y de repente vemos el hashtag Y dice nada, nos cae y nosotras dijimos No se identifica, pero a mortal Y nos fuimos para acá y venimos y ya estamos acá Mira, imagínate, estamos acá en nuestro primer capítulo sentadas Oye, sería rico saber si ustedes no echaron de menos Un poquito, ¿no? Porque yo, che, de menos compartir con la gente Y este feedback rico que se produce con todos los que nos están escuchando en este momento Estas 21 personitas que están ahí al aire mirándoles Le mando un beso gigante Así que de verdad, mira Cintia Freire Bueno, le mando un saludo a Cintia Una amiga que está en Brasil Y desde allá nos está viendo dándonos toda la energía Te mando un beso gigante, amiga Y te amo, Caleta También Caro González Ahí dice, ahí sí Porque ella nos estaba esperando con ansia Porque nos quería puro escuchar los temitas que se vienen aquí en Odiosas ¿Qué más tenemos de comentarios? Por ahí vemos que Valentina Pobleta igual nos estaba saludando Está ya al aire Al aire Está mirándonos en este momento Bueno, aguanté, Vale Pobleta Oye, la Vale nos ha dado mucho apaño Así que vale un abrazo con todo el corazón para ti Eres bacana Sí, eres bacana Eres una odiosa Ella Ok A ver, seguimos con más comentarios Claudia dice por ahí que te parece a Maite Perroni ¿En serio? ¿Dónde dice? La de Rebele Claudia parece a la... No, mentira Maite Orsini Eso Oye, Caro González Gracias por el apaño Y gracias porque te gustan nuestras voces Nos pulimos dos años para eso Oye, dice Dice No me las pierdo Desde hoy no dejaré de seguirlas Aguante, odiosas Muchas gracias Besitos, Silvia Oye, también si nos quieren dejar un comentario Eso Consulta, dudas, críticas Sugerencia, opinión, detalles Todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer en el WhatsApp de Radio Zona X Que es el más 569-8252-2349 Lo voy a repetir de nuevo Más 569-8252-2349 WhatsApp de Zona X Recuerden y memorícense en sus cabezas Estamos en Zona X Y nada nos calla Estos odiosas Comenzando nuestro primer capítulo de esta segunda temporada Que se viene más power que nunca Porque traemos power de sobra en esta ocasión Oye, sí Más encima En un ratito más Va a venir una invitada Que ya está aquí En los estudios de Zona X Sí, la media invitada Ustedes cabrón Tienen que estar acá Atento a todo lo que se viene en este capítulo Oye, para todas las personas que les gusta Lo natural Lo pachamámico Toda esta energía positiva Los productos naturales Aquí los vamos a desglosar junto a Maca Y esto es súper importante Porque yo creo que todas las personas Que están en un camino A conectarse un poco más con uno mismo Y su espiritualidad Conectarse también con las cosas que usamos a diario Y que sean naturales Yo creo que es un paso súper importante Para hacerlo desde adentro hacia afuera Así que los dejo invitadísimos Y también Claudia Me gustaría comentarle a la gente Que no solo traemos este proyecto De estar acá en Zona X Zona X va a ser nuestra casita Pero junto con Zona X Vamos a traer muchas sorpresas más También les queremos contar Que con la Maca Estábamos conversando Y decíamos Tenemos que darnos una vuelta Para que esto siga adelante Para que haya más gente Para hacernos más No más conocidas Para hacerle llegar No, para hacerle llegar Nuestro mensaje ¿Cierto? Así que atento a nuestras redes sociales De odiosas Porque ahí vamos a estar haciendo Instagram TV Haciendo traguitos en vivo Y comiditas en vivo Así que no se lo pueden perder Bueno, nuestro concepto va a ser En la intimidad Con Emesoul y Claudísima El burro por delante Mirenla, mirenla Claudísima ya me saúl Oye, entonces yo le invito A seguir también Nuestras redes sociales Si usted bien lo sabe Y nos sigue Estamos en Instagram OHDiosasCL Si lo voy a escribir Con una letra bien linda Que yo tengo ya Para que lo vean Ah, bueno Arroba OHDiosasCL Ahí nos pueden ver A cada una de nosotras Bueno, todo va siendo El programa Odiosas No, creo que me quedó feo No lo voy a publicar No, no lo publiqué Mejor más Ya mi carigrafía Está como en las pelotas Pero se lo vamos a dejar ahí En vivo Que ustedes están viendo En este momento Se lo vamos a dejar Nuestro Instagram Arroba OHDiosasCL Y ahí tenemos todo Lo que estamos compartiendo En nuestras redes De acuerdo Lo que sale Invita a que se vienen Gráficas para ustedes Muy entretenidas También notitas Y todas las cosas interesantes Que ustedes necesitan saber Oye, Claudia Cuéntame Esto fue un proceso Llegar acá a la radio Sí Fue un proceso Oye, pasamos por varias radios Ustedes no se imaginan Y te cuento Oye, espérate Quiero leer acá Un par de comentarios Que nos están llegando Consuelo Belén nos dice Hola, ¿cómo estáis Belén? Gracias por sintonizarnos Y esta vez Estar junto con Odiosa Recuerda Todos los martes O sea, perdón Los miércoles y viernes A las 7 de la tarde Dice ahí Saludos a las más bellas Desde Tal Que nos están viendo En vivo e indirecto También abajito dice Victoria Belmontín No del montón Belmontín Belmontín Eso Desde la pega Escuchándola Oye, desde la peguita Pasando la tarde Y mejor que con Odiosas Dime tú Mejor que estar pasando La tarde con Odiosas Así que Chiquillas Muchas gracias por el apañe Bueno, yo te quería comentar Esto Por el proceso De haber estado acá De pasar A llegar a estar en una casita A compartir esto Nuestro proyecto Odiosa Que lo sacamos del instituto Bueno, esto no Mucha gente lo sabe Pero este proyecto Lo sacamos desde el instituto Hacia el aire para ustedes Porque sentimos que Odiosas Es un programa Que tiene que estar Que necesita estar al aire Porque este espacio Nos estaba dando Y nosotras queremos Alimentarlos con todo esto Que era necesario Oye, cabe destacar Que las dos somos Egresadas de la carrera De locución y conducción De Radio y TV De el instituto Así que nosotras No somos aquí Como que no Me tincó hace radio No, nosotras sabemos Lo que estamos haciendo ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Oye, el tema de la empatía Yo como que traté De descubrir muchas cosas Y decía Y es un trabajo Poder estar Trabajando con gente Valga la redundancia El entenderte Con otra persona Y bueno Dentro de esto Pasamos por muchos temas De poca empatía con gente Y bueno Hay características De las personas empáticas ¿Tú te consideras Una presión empática? ¿Es una persona empática Claudia? Ay, difícil Pero ¿Qué me pusiste ahí? Me va capaz Una autocrítica Hay que analizarse Yo encuentro que soy empática En varias cosas Sobre todo con nosotras Como mujeres Como personas Siento que Donde más tengo empatía ¿Sabes con quién No tengo tanta empatía? Con algunos hombres ¿Por qué? Porque hay mucho más chimo ¿Por qué Claudia? Porque son muy ¿Y tú crees que es necesario Enfrescar a todos los hombres? No No todos No todos No todos Pero la gran mayoría Ya no Bueno, yo me he llevado Muchas sorpresas Estoy curada De espanto también Así que Ah, ya Oye, pero mira Bueno Estamos viendo en una página Y encontramos En la página Que se llama Barcelona Alternativa Claro Los rasgos de La empatía Y dice ahí Como por ejemplo Estar en lugares públicos Puede ser abrumador Supongamos Te puede pasar Cualquier situación Que afecte tu Vergüenza Por decirlo así Que sea poco empático Por ejemplo Ya Tú estás ahí en un restaurante Y necesitas ahí una toallita higiénica Como mujer Y no tenís Te llega la regla Y no tenís toda higiénica ¿Qué haces? Y no Y estáis sola Y claramente no se te viene a la mente Oh, le voy a pedir a alguien Porque lo primero que pensé Es que esta sociedad Están así como A la negativa Que tú decís Uy, ¿qué me va a prestar? Me van a decir ¿Estás loca? No soy mi amiga ¿Cómo te voy a prestar? Claro Entonces ¿Qué hacía en ese momento? Buena pregunta ¿Qué hacía en ese momento? Yo A mí me ha pasado Yo me acerco Una mina Que se ve a piola Y le digo Oye amiga Disculpa Tenía una toallita Y me dice No, tengo copita menstrual No, mentira Te cachas ahí Claudia No, pero No, pero Sí Me ha pasado Tengo buena suerte Por decirlo así Sí, ha tenido buena recepción De las personas A las que te has acercado Sí, que sí Me han pasado la toallita Oye, de verdad que es necesario Eso es empatía Oye, y otra de las características Principales de las personas empáticas Es que son capaces De sentirle emociones del otro Y ponerse en los zapatos de ellos Y esto Eso Eso es un trabajo Ponerse en los zapatos del otro Es un trabajo Es un trabajo Porque cuando tú aprendes Un poco a reconocerle Emociones del otro Muchas veces nos domina Mucho la rabia Entonces antes de entender Una situación La analizamos con la emoción Como más fuerte Que es como la rabia En vez de decir Voy a ponérmelo en lugar En el lugar de él Y voy a empatizar un poco Mira, hoy día Puntualmente hoy día Imagínate Son como ciclos Tuve así como Una conversación muy intensa Con una de mis mejores amigas Que me llegó Me caló al corazón Le caló al corazón Me caló al corazón No, todas las cosas Me caló al corazón La cala Entonces yo dije Oh, bueno Nos pusimos a conversar Y bueno Cumplimos al final Ella se puso mis zapatos Yo les deía Y fue como Bueno, si es que Estamos progreciando Estamos puro guayando Entonces fue como Ya, si es que Nosotros nos queremos Si hay que comunicarse Si es importante La comunicación Para todos Si no tenemos comunicación Mejor no salga de su casa Sí o no Así es la verdad La expresión empática También tiene que ver Mucho con esto De que No cuesta nada Levantarse de la cama Y decir Ya, hoy día va a ser Un día bacán Porque muchas veces Uno sale y se levanta Con la pata izquierda Y porque tus problemas Son tus problemas Lo lleváis para afuera Te lo lleváis a la pega Al trabajo Y es como Una persona empática También lo piensa Medita y dice Ok, esto es mío No es de la otra persona No se lo voy a cargar ¿Cachai? Entonces es un trabajo Y un proceso de sanación De autoconocimiento Súper importante A mí me pasó Otra vez Que mi pareja Estaba hospitalizada Hospitalizada Y yo tenía muchas cosas Que hacer en ese momento Como por ejemplo Se viene el examen De título Y todas esas cosas Y pucha A mí me decían Puta que no te podís Juntar con nosotros Pero ¿Cómo no van a entender Que hay una persona Que está grave de salud? O sea, es más importante Eso que cualquier otra cosa Hay un síntoma De poca empatía Porque solamente están pensando En el bienestar De esas personas Entonces nosotras Como dios Hacemos un llamado Que seas empático Empática Sí Como te digo Si no lo eres No salgáis de tu casa Mejor te hay que encerrarte Que se te pase la rabia La mala racha La mala onda Y ahí después Cuando respire un poquito Sal de tu casa Y sale a compartir amor ¿Cómo se quita el estrés, vaca? Uf, de muchas maneras, po A ver Ahora si está ahí pololeando ¿Tú sabís cómo? Yo no estoy pololeando No tengo idea No tiene nada que ver Con esa hueá Pero bueno Ya me entendieron ¿Con qué otra cosa más Se quita el estrés? Yo combato el estrés Bueno, muchas veces Me pongo a cantar ¿Cómo uno, dos y tres? No, no Me pongo a cantar Como que fraseo Como que Cuando uno canta Como que libera el alma Y cachado Aunque canté mal Pero no importa Sale de tu corazón Yo canto en la ducha Bueno, yo canto en la ducha Y mientras cocino Y canto como Shakira también ¿En serio? Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Claudia No podía ser nuestro Yo nunca te he escuchado Sí, empine, empine Ya, ahí no va Ahí no va Ahí no va Ahí no va Bueno, va a tener un tributo A Shakira Claudia va a ser La representante oficial Obvio Ya, Claudia ¿De qué otra manera Se quita el estrés? Dime tú Fumándote uno, dos y tres Oh Que se saca una la sonida Ah, mentira, mentira Oye ¿De otra manera De combatir el estrés Con deporte? Oye, sí Votando La transpiración Ahí uno vota Toda la cuestión mala Escuchando buena música Llamémosle eso Cambiar el agua Uno tiene que cambiar el agua de su cuerpo Y en la clave se quería tomar todo el agua Es un cambio de agua Tú estás cambiando tu agua De agua De agua ¿Te he escuchado este experimento de las partículas del agua? Sí, del doctor Chino Masaru Emoto Exactamente Y nosotros somos en su mayor porcentaje agua 70% de agua Entonces, ¿tú crees que la energía de otra persona no nos va a afectar en cuanto a lo que nos están dejando? Donde si yo estoy de mala energía contigo y como que yo te transmito esto Tú te vas a estresar un poco conmigo Pero es que así funciona Por ejemplo, si una Ya, nosotros somos 80% de agua Nos fuimos en la mansa Tomamos 80% de agua Y si tú a una persona le decís Tonto Y al otro día le decís Tonto Y otra persona Tonto, tonto, tonto Es como una cadena Se va a creer Cuento que es tonto Y va a quedar tonta la persona ¿Sabes lo que más me preocupa a mí? De la empatía Y que lo vamos a llevar al tema como más en concreto La sororidad entre mujeres Eso Es un tema, pero temor Te juro que es como casi imposible Porque bueno, uno como mujer también pecó de mirar a alguien y te caía mal de visual Pero dime tú quién era esa tontera, po Una tontera, po O cuando te tienes mala por tener, mala No, es que me cae mal esta buena ¿Y por qué te cae mal? Porque me cae mal Y me cae mal nomás, po Oye, parece que nos están llegando mensajitos al Whatsapp Unos audios Ya, vamos a ir a escuchar unos cuantos audios al Whatsapp Tenemos un parcito de llamados Eso, eso De mensajes de audios Ya vamos, vamos con todo Vamos, Fakir Oye, partiendo por felicitarlas a las chicas odiosas Por el excelente programa que se mandan Y en particular a la Maquita Que se nota que le ponen mucho talento y cariño a lo que hace Besitos para ti, muchas gracias Así que eso, sigan nomás dándole Que tienen mucho futuro Un abrazo grande y que estén súper Abracito de vuelta para ti Muchas gracias por ese audio con tanto cariño Sí, muchas gracias ¿Hay más? ¿Hay más? Pablo Cárdenas será él Pablito Cárdenas, un abrazo para ti amigo El DJ también de música electrónica Tenemos otro saludito, llegó recién Vamos a ver Un saludo para la Maquita El solcito más brillante está en central Furas bendiciones Y que le salga todo acá en el programa Oye mi amigo Benjamín Ahí estaba escuchando el programa Se escuchaba a través de la pantalla de hoy Te adoro pero por montón Y muchas gracias Con todo el corazón apañando siempre Sí, verdad Acá Buena, buena, buena Tenemos más saluditos Tenemos más Solamente escritos A ver, podemos reproducirlos Nicole Poveda Dice un saludo por la más odiosa mi amiga Que la amo y extraño La Claudisma ¿Cómo que Claudisma? Claudisma Claudisma La audiasma Oye un saludo a la Nicole Con su color a la Muriel Chiquilla las quiero mucho Cualquier día me voy a ir para allá A la Serena ¿Me voy a invitar? Vamos por la odiosa A la Serena Ya listo Se dejó, se hizo amiga Allá nos conocemos Vamos para la Pimpolla O sea ¿A dónde? Pimpolla ¿Cómo se llama? La Pimpolla No Este espacio Que está ya en Coquimbo ¿No? La Pimpolla Bueno, la Claudia No se pone a decir La Pimpolla La Pimpolla La Pimpolla La Pimpolla La Pimpolla Oye, queremos ir a verlo Creo que no han escrito más mensajes Al Facebook Vamos a leer Quién nos tiene Quién más está conectándose Hoy en día con nosotras A ver Mira Cecilia Cecilia Núñez Jorquiera Dice Porque pobre y sin luz Igual las escucho Cecilia Te mando un abrazo Saludos Buena Ceci Esa es la sécima Bárbara Escalona Las amo Odiosa Saludos desde Machalí Aguante Aguante Rancagua Otro más Carolina Núñez Manso Maravillosas Maravillosas Te amo mi carito Dale Maca A ver Camilo Moena Urrutia Dice Camila, perdón Con todo chicas Aguante la voz femenina Sin pelos Saludos desde Rancagua Oye ojo la banderita ahí bonita Gracias Estamos dispuestos para usted Y para todo lo que ustedes también nos quieran compartir Tenemos a ver A ver un poquito más abajo Mira Pablito Andrés Baeza Manda una risa Y que está chinito Gracias Te puede venir a sacar uno para acá A ver más abajito Que siguen los comentarios Rubia Andrea Cariños y mucho aguante Desde Machalí Allá Rancagua Un saludo Besos Abrazos para la familia Gracias por apañar Gin Labra Me encanta la locura de Claudia Así necesitamos más personas Yo no estoy loca Oye Yo soy así Por algo yo Por algo yo a Claudia La tengo como media en vida Aguante Aguante Entre locas no entendemos Porque si tú no estás loca Qué chiste tiene estar lúcido O sea Las cuerdas Pero disculpa Disculpa Cuerdo Cuerdo Cuerda Hay que estar loca En esta vida Las cuerdas nos atan A ver de nuevo ese efecto Quiero escucharlo Ok Tenemos más saludos No vea Ahí la gente Las tenemos muertas La risa Qué rico Cintia Freire Cabe destacar que Sobrina de Sergio Freire Ja 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 La maca Se ríen de mí No más por Se ríen de tipo maca Soy chistosa A ver Victoria Balbontín Buena Victoria Ven cuánto quiero Yo me saco uno cabras Aguanten Las odiosas Estoy cagada De la risa Gracias Victoria Acuérdense Vamos en vivo y en directo Todos los miércoles y viernes Desde las 7 de la tarde Hasta las 8 también Oye, saludos a Natalia Leiva Que manda unos fuegos On fire, amiga Un fuego Amiga, usted está on fire Nosotras aquí también ¿Se nota? Estás caliente A mi amiga le falta un poquito Y todo más de calor La veo así muy tapada No, yo tengo calor Pero es que no sé Cómo me va a ver en la cámara Oye, sigamos un poquito entonces Con música Porque a la vuelta Vamos a estar Con la invitada Todo lo que se viene Del taller Suyay Y aquí está Nuestro locutorio Esperanza Así que no se separen Porque nos vamos a ir Con un poquito de música Aquí en Radio Zona X Estoy aquí para dar callos En este corrayo soy el callo María Rodríguez y que dije sí Loco Que está bien claro Si a media nadie se queja No es pa' menos Estás pa' fuera Escucha a la soltera Mira al patio Esta niñata Te pone listo Narto Ay, ay Solo leo mi callejito Ay, ay Tú léeme los labios Si pierdo pa' ti La perra chica Ya está tres ganando Yo estoy haciendo un rodaje Nada más de buena Todo es simple Explico tus comentarios No ves que por el oro Yo sudo, girar Y si lo parto Lo parto A media nadie se queja Dime, cariño ¿Qué? Hace loco de la gana Yo quiero eso, quiero eso Todo el rato Hace loco de la gana Yo quiero eso, quiero eso Todo el rato Hace loco de la gana Yo quiero eso, quiero eso Todo el rato Hace loco de la gana Yo quiero eso, quiero eso Todo el rato Oye, oye, nos llegan y nos llegan mensajes Porque tenemos a la gente muerta de la risa Y vamos a escuchar lo que nos dicen Hola, un saludo para Claudia, la más bonita de la radio Un gusto de escucharla desde Quique No escuché, ¿lo podemos reproducir de nuevo? Hola, un saludo para Claudia, la más bonita de la radio Un gusto de escucharla desde Quique Oh, ya sé quién es, ya sé quién es Saludos para Quique Saludos para Quique Gracias Oye, ¿te parece si seguimos leyendo un par de mensajes más que nos están llegando al Facebook? Live de Zona X Ok, mira, por ahí nos dicen Más arriba me parece que es O más abajo Me saco uno cuando quieras, Maca Paz F Perfecto, estamos acá en el metro Avenida Mata Si usted se quiere sacar uno, llega al metro a las 8 de la noche Pero a hora Véngase para acá ahora porque yo tengo ganas de fumar y no tengo ni uno ¿Ya? Por ahí también qué dice, más abajo Valentina Paz de Pulvera González nos dice Qué buen programa, estoy cagada de la risa aquí en mi trabajo en la peluquería Todas las escuchamos María Fiera, ustedes Abrazo, amiga Maquita Amiga, te amo, no te me vayas, por favor No te vayas No me dejes Quédate conmigo Quédate conmigo Toda la vida Oye, chiquillos Espérate, espérate, tenemos otro mensaje más ahí Dice Buenas, saludos a estas chicas mostrando el talento y emprendimiento nacional Grandes odiosas Yeah Saludos, Maca Saludos, amigo Pipe Abrazos, besos para ti Estamos ahí conectando con la música pronto Bien, bien, bien Oye, chiquillos Y chiquillas Y chiquillas Vamos a lo que nos convoca Porque acaba de llegar aquí al lado mío está Esperanza Con todo lo que nos tiene que contar sobre el taller Suyay y productos naturales ¿Cómo estás, Esperanza? Quiero destacar que está con nosotros Esperanza Cornejo Ella es una mujer multifacética inspirada por la vida misma Bailarina, terapeuta natural, especializada en círculo de mujeres, sabiduría femenina y creadora del taller Suyay ¿Cuánto sabe esta mujer? ¿Cuánta información nos trae? ¿Cómo está y Esperanza? Muy bien, chiquillas, muchas gracias por la invitación Así que aquí dispuesta, feliz de estar compartiendo con ustedes Oye, qué rico Podría decirle a la gente ¿Quién eres tú? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo partió el taller? Bueno, la presentación de la Maca dijo mucho de lo que de verdad siento Pero eso soy una mujer común y corriente como tú y yo Como todas aquí Y el taller Suyay parte a través de las ganas de compartir un poco Y dar pequeñas semillas de bienestar a la gente, a las amigas, etc. A la familia también Y mezclando un poco todo lo que había aprendido Estudié terapias naturales, bailarina mucho tiempo Oye, ¿y qué bailai? Una bailadora, danzadora esta mujer Bailadora de la vida La verdad que estuve bailando mucho tiempo Dancehall ¿Cuánto sabe? Mira, de fondo tenemos un Dancehall ¿Te dan ganas de bailar o no, Esperanza? Sí, todo el rato Se llevan las años ¿De verdad? Yo no soy tan buena para bailar Todos bailamos Ajá No, o sea, me gusta, pero no así como que... Oye, Esperanza, entonces podríamos decir que tú, descubriendo este mundo Te fuiste descubriendo a ti misma también Ajá Cuéntanos un poquito de esta transición Bueno, igual todo empezó por un hecho bastante trágico en mi vida Yo tuve una enfermedad bien grave que me tuvo grave en el hospital Y siempre supe que mi camino no iba como por algo muy convencional Siempre pensé en estudiar algo medio como artístico Claro, más de la mano deportiva Más humanista Claro Y luego a raíz de esto Conozco las terapias naturales Y digo, ¿sabes qué? Esto quiero Como medicina alternativa Como medicina alternativa porque Si bien la medicina alópata salvó mi vida Wow, wow Necesitaba seguir como nutriéndome y seguir sanando Que esto es lo que detonó también esa enfermedad Así que, bueno, ha sido un camino Ya llevo unos 4 o 5 años transitándolo Altos y bajos Pero he recibido mucho cariño de muchas mujeres También lo sé que los mujeres me han nutrido demasiado Sororidad y empatía Como estábamos hablando anteriormente Claro Y ir descubriendo un poco quién soy Qué quiero Y la motivación de compartirlo también con Generalmente mujeres O sea, la verdad es que trabajo generalmente con mujeres Y esta llegada con las mujeres a ti Porque somos todas distintas Y lamentablemente en la sociedad Como está estructuralmente repartida No hace mucho competir de repente ¿Cómo fue a ti esta llegada hacia la mujer? Porque, bueno, yo te conozco desde hace mucho tiempo Y creo que hace poquito ya Como que empezamos a hablar un poco más de diálogo Igual fue enriquecedor eso Porque yo me acuerdo cuando Bueno, nos juntamos en estas plazas Y en la de Uy, en la bola del rap Muchos años Muchos años Y de ahí como que nos ubicábamos un poquito Sí, sí Entonces, pero a ti siempre ese De verdad, así, de mi percepción O sea, te sintió como esa energía rica Que nunca te metías con nadie A ti te gusta mucho la poesía también En la escritura ¿Y tú escribes poesía? También Sí, claro Un poco de desarrollar como Todos estos dones Que de alguna manera Uno empieza como a conocerse a sí mismo A través de las herramientas Que te da el arte, ¿no? Exactamente Entonces, por eso más que nada Hago de todo un poco Pero claramente sí O sea No sé Yo creo que uno igual Viene como con una personalidad Adquirida A través de sus creencias Su familia, etcétera Y uno de mi De parte de mi personalidad Es como un poco Aceptar a las personas Y como Vivir nomás Disfrutar Vivir, no Acriarse tanto Claramente dentro de los diferentes Como Lugares que me ha tocado transitar También he conocido la competencia Yo también he querido Competir Y he querido ganar Y etcétera Exacto Entonces también Este camino No es como que Uno Como que Despertaste un día Y todo cambió No, porque el mundo Sigue siendo lo mismo Uno sigue teniendo como Experiencias competitivas De envidia O sea Eso Es normal Eso mismo Oye, ¿cómo te pasa eso Con la envidia Después de tú Haber partido con un taller? Es que Esa es la duda que yo tengo Como Claudia ¿Es un taller O es una tienda Donde venden productos naturales? Ambas cosas Bueno, Taller Suyay Yo le puse el nombre de taller Porque Se vinculaba el nombre de taller Mucho A mi experiencia Con mi familia En mi casa Siempre hubo un taller Donde era artesano en cuero Entonces ¡Para buena! Poner el nombre de taller Como que me acercaba mucho A esto Que siempre estuvo en mi casa Que fue un taller Pero finalmente Es una tienda De cosméticos Aromaterapia Productos naturales Y también Enlazo todo lo que es Los talleres que doy Los círculos de mujeres Y también por ahí Oye, ¿qué habla De los círculos de mujeres? O primero que todo Cuéntanos ¿Cómo nació Y cómo se formó esta idea De empezar a crear Círculos de mujeres? ¿Qué te llamó Hacer esta conexión? Porque es una conexión potente Para los entendidos en el tema Y no es llegar y decir ¿Sabes qué? Yo tengo un conocimiento Y quiero mostrarlo Ajá ¿Cachai? Esa es nuestra duda Guau Desde muy temprano Supe que yo quería Trabajar con mujeres Como que me llenaba mucho Entonces empezó Bueno, todo es más Una experiencia personal Entonces yo empecé A buscar información Acerca del útero Acerca del ciclo menstrual Y un poco así Autoconocimiento también Claro Para responder Mis propias dudas Entonces Entonces Desde ahí Comencé este camino Y en un momento Exacto de mi vida Yo fui a A una matrona Un ginecólogo Y me dice Tú tienes ovario poliquístico Ya Ovario poliquístico Ovario poliquístico Yo creo que a mucha Y es una Una realidad Una realidad Un desequilibrio Muy Como normal Entre comillas Está normalizado Exacto Dentro de La medicina De la medicina Y resulta que El único Como forma De eliminar esto Son las pastillas Anticonceptivas Y luego Después de lo que a mí me pasó Que fue una trombosis Yo no puedo tomar Pastillas anticonceptivas Entonces yo en ese momento De mi vida dije ¿Cómo no va a haber Otra manera De cuidarte? Oye, ojo Para todas las personas Que nos están escuchando Esto es un tema Bastante importante Porque Aquí vemos la alternativa Medicinal y natural Para Para sanar Porque en el fondo Y evitar el embarazo También Entonces Luego de esto Te diste cuenta Que hay que buscar Una alternativa ¿Cómo se dio? Bueno Empecé a buscar Etcétera Y Le di a todo La verdad O sea Tampoco puedo decir Tuve la receta mágica Que fue esto exactamente No Me hice flores Me hice reflexología Etcétera Etcétera Y llegué a un lugar Donde Hacían bendición De útero Wow Y eso fue en la búsqueda Nomás Eso fue en la búsqueda Y Y esta Esta mujer Que pueden buscarla Como abuela caracol En La voy a anotar Permiso Claudia En Instagram No, no te doy permiso Hizo una Una bendición De útero Masiva En En Maipú Wow Bueno yo fui Y Empecé a interesarme En el tema Y vi que Había resultados Porque mi menstruación Empezó a bajar Después de mucho tiempo O sea no te llegaba La regla No, no me llegaba Como una vez Cada tres meses En esa época Claro Bueno y De ahí empecé Ya a conocer A investigar Tomé un par de talleres Otro par de círculos Hasta que dije Sabes que Lo voy a empezar A compartir Es que se tiene que saber También Claro Lo sentí fundamental Que había que compartirlo Porque nadie nos dice Nadie nos Nadie nos explica Nadie nos evoca Pero si imagínate Tú dices que nadie nos explica Y obvio Si Cuantas En las generaciones anteriores Cuantas minas quedaron embarazadas Por solamente no saber Educación sexual Cachai Y no solamente El tema del embarazo O sea el ciclo mensual Conlleva Tantas energías Que nos ayudan A nosotras mismas A cumplir nuestros propósitos De hecho Lo menos que puede prevenir Es el embarazo Porque dentro de todo El ciclo mensual Vivirlo de manera natural No podemos decir Sabes que con esto Yo si me voy a cuidar 100% Hay que tener una responsabilidad También y decir que Puede cambiar Claro Y mi día de ovulación Puede ser quizá El día que yo pensaba Que no estaba ovulando Exactamente Así que Ojo a las chicas Que están pensando De dejar las pastillas anticonceptivas Yo lo recomiendo Pero también con mucha responsabilidad Y con ciencia Porque Que lo consulten Igual con alguien especialista En el tema Poder hacerlo responsablemente Claro No es llegar Y empezar a hacer una cosa Porque se te ocurrió Exacto Y conocerse Exacto Entonces Yo quiero otra compañera Claudia se emociona un poco Que me da esta cuea Bueno y desde ahí Empecé también En mi casa Con mi amiga más cercana Y en un momento Dije ya esto Lo voy a expandir más Y así ya Ahora estamos En el segundo ciclo De círculos de mujeres Terapia menstrual ¿Dónde se imparte? ¿En qué lugar? ¿El valor de esto? Cuéntanos un poquito Más para aquellas personas Que nos están escuchando En este momento Que quieran ir Participar Y contactarse contigo Espe por favor Cuéntanos Esto Ahora Estamos viviendo un ciclo Y no es posible Integrarse Porque una vez que entra Cada ciclo dura Seis sesiones Entonces Las seis sesiones Son importantes Vivirlas todas Todas Pero ahora En septiembre Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Viene un nuevo ciclo Y esto va a ser En Apunte Muy cercano A Metro del Llano Paso de Metro del Llano Y tiene un valor Que Tiene una inscripción De 25 mil pesos Es que lo vale Y cada Y cada círculo Tiene un valor De 5 mil pesos ¿Y cuánto dura? Dura seis meses Un círculo O sea Los seis meses 25 lucas O mensualmente 25 lucas Una vez se paga 25 mil Y luego Mensualidad de 5 mil Cada uno De los círculos Se paga 5 mil pesos Entonces conviene Todo el rato O sea Podemos hacer una inversión En una buena chaqueta En un buen perfume Algo que no sane Desde adentro Hacia afuera ¿Por qué no? ¿En el cuerpo y alma? Es muy 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 lindo Porque en estos ciclos Lo que hacemos es Comprender nuestro ciclo menstrual Nuestras cuatro fases De ciclo menstrual Y es como Una profundización Una integración De estas energías Que viven dentro de nosotras Y cómo podemos Sanar aspectos de nosotras Por ejemplo La niña interna La madre La abuela O sea Esto es trabajar Con nuestros ancestros Un poco ¿No? También Sanar el pasado Claro Con nuestra niñez Con nuestra madre Con nuestro presente Y también con nuestra abuela Con toda esta información genética Que nosotras Es como un tipo de regresión Pero sin salirse Alma de allá No O sea No alma de allá Sino que Retrocediendo tanto Claro O sea No sé si regresión Porque lo que hacemos Es vernos hacia adentro Exacto Es como Es una introspección Es una introspección Activa Activa Porque lo que hacemos Es vivenciar Cada círculo Vivenciamos La fase Bueno Y la energía Yo me imagino Que en esos círculos Se siente pero potente O sea Es potente Yo lo creo Es potente Y también lo pasamos muy bien O sea Un intercambio De muchas emociones Lo disfrutamos un montón O sea No es para nada Un espacio doloroso Si bien muchas veces Nos recuerdan memorias Que quizá no fueron del todo Y que son emociones Que liberan nomás Pero Pasan Oye ¿Y esto lo haces sola? ¿O te ayuda Más de la mano Con alguien más En este trayecto? Ha habido mucha gente Que me ha impulsado Y me ha ayudado A estar en el lugar Donde estoy ahora O sea No puedo decir Que lo hago sola No, no, no Porque va de la mano Con muchas cosas Que se han dado Para que tú Ustedes Dónde estás hoy en día Pero principalmente No sé La administración del Instagram La creación de los talleres La creación de los productos La repartición de los productos Ay, perdón Todo bien, todo bien Lo hago yo Sí Maravilloso Bueno El día de hoy Tú nos trajiste Productos naturales Directamente Desde el taller Suyai Sí Así que mira Nos vas a mostrar Bueno A verlo Creo que prueben ¿Ya? Ah, pues genial Vamos a probar en vivo Los productos de taller Suyai Traje aromaterapia Traje toda la línea De la aromaterapia Que consiste en Cinco aromaterapias Lo haces O sea, tú hacía líquido Lo ponía en cada frasquillo Es una preparación Con amor La etiqueta Y le pego la etiqueta Si pudiera hacerlo en vaso Lo haría Pero No está en mi mano No está en mi mano Ya, bueno Acá Dale tú Dale tú Ese que tienes en mi mano Es el rolón Es el rolón de aromaterapia De dolores de cabeza Wow Ya, la aromaterapia Lo que hace Es extraer El aceite más puro De una planta Y a través De nuestro olfato Llega a nuestro cerebro Y a través De estos lugares Donde nuestra piel Es más delgadita Llega a nuestro Que rico Que se pasan El olor que tiene Buénalo Buénalo Si pudiese transmitir El olor de esto Pero mira Aplíquese Aplíquese ¿Ese que tenía en la mano ¿Cuál es? Este de concentración Es un mix de Romero Por favor A ver Quiero que me chi Quiero que me chi Es un mix de Romero Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Ya Lo importante de esto Es aplicarlo En esta parte Ya Aquí O sea No es cualquier lugar No En este lugar La piel es más delgadita Entonces Ayuda a que llegue Al sistema límbico O sea A la sangre Estamos probando Acá igual ¿Sale? Sí Sí Miren Le quiero mostrar A la cámara ¿Dónde? Ajá Por favor Aquí Está la parte de la mano Donde la piel absorbe más Y la llevas a tu Puedes aplicar En la cien En el antebrazo Y La cien Adelante de la oreja Tras el lóbulo Y en el tercer ojo También Wow Y Estoy súper concentrada No, pero En serio De la aromaterapia El aromaterapia Es súper mágico De verdad Fuera de broma De que yo soy buena Palatito Pero en serio Es rico Es rico Es muy fresco Ese aroma A diferencia Por ejemplo De este De este Que es sagrado ciclo Que es un equilibrante hormonal Quiero saber Cómo funciona esto Y a qué se refiere Con equilibrante hormonal Me llama mucho la atención Porque soy una de las mujeres Que sufre De cólico Del SPM Entonces creo que Sirve para eso Sí Es un mix de aceites esenciales Que nos ayuda Es muy dulcecito Es muy diferente a este Mira Siento la diferencia Es como jengibre un poco Tiene Lemon grass Palma rosa Y geranio Geranio ¿Qué es el geranio? El geranio es una flor Muy 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 exquisita Y Qué rico Es que sabes qué Todos los productos Tienen un Es ahora Uno aroma Muy fuerte A planta Así Es como Demasiado natural Guau 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 Esto me dejó Pero Esto me dejó loca Bueno El equilibrante hormonal Es Bueno A través del olfato Llega al cerebro Entendemos que Que las hormonas son O sea Me van a odiar Quizás las personas Que son como biólogas Pero son como casi Aire que pasa En nuestro De acuerdo contigo En nuestro cuerpo Que no tenemos Cómo Controlarlo Y bueno Y eso también Es uno de los misterios También de la feminidad Y de los ciclos sagrados Que también realizan Porque Es importante Esto mira Yo me he dado cuenta En este trayecto de mi vida Lo importante Es que reconocer Su ciclo hormonal Porque Nos dictan muchas veces La emoción Las decisiones que tomamos Y muchas veces Lo tenemos que dejarnos llevar Por eso hay veces Que hay que decir Son mi hormona Las que me están controlando Y esto Te ayuda a regular Un poco la emoción Y es también Antidepresivo Ayuda De la manera Nos ayuda a meditar A volver a nuestro centro Es un aroma Súper femenino Que por eso Yo le llamo Sagrado ciclo Que nos ayuda Viéndome Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo A las dos A la maquita Sobre todo Que la amo Te amo carito Tiren para arriba Cabras Todo mi apoyo Toda mi energía Un besito Linda amiguita Te amo Muchas gracias Por esa buena vibra Y nos llegó al corazón ¿Hay más audios? O por el momento Nos saludan en Facebook Vámonos con este break Tenemos un audio más Vamos a escuchar Hola, hola Oye, un saludo A las chiquillas de Diosa Qué rico que haya vuelto El programa Estaba súper bueno Entretenido Aquí estoy fondeado En la U Escuchándolo Yo estoy en clase Así que un saludo A la Maca Y a la compañera Súper Besos y abrazos Chaito Gracias, Maurito Un beso y abrazo a ti Bueno, Mauro es un amigo De nosotros Que lo conocimos En este rubro en la radio Y él es comediante Se va a presentar En una stand-up comedy El 8 de junio Le vamos a dar más datos Y lo vamos a compartir Porque es un amigo real Un amigo que te saca risa Vale la pena Todo el rato Sí, es verdad Tenemos comentarios en Facebook Vamos a leer los comentarios De Facebook Antes de retomar Con María O sea, Esperanza Corronejo Que está aquí esta tarde Con nosotras Carol, Daniela Odiosas Manso estilo Aquí en Chupito Leso Viéndolas desde el Facebook De una amiga Para hacer aguante Saludos Chupito Leso Nos sigue en Instagram Gracias Gastón Eduardo Ramírez Guapas Gracias, amigo El chiqui Vale, vale Poblete Dime 10 Dime 10 ¿Envías a Brasil? Sí, a Brasil Te enviamos todo el amor Gigante por estar acompañándonos Desde allá Oye, por ahí El amigo dice Quiero uno para mi abuela Felipe, ponte en contacto Con nosotras En las redes Está todo el contacto Para que tú te contactes Con Taller Suyay Con Esperanza Cornejo Así que Bueno, cabe esta A ver que nosotras Vamos a compartir Toda la información De nuestros invitados Para que usted se contacte Y usted pueda adquirir Estas maravillas De la naturaleza Porque eso es lo que son Y creaciones con amor Ojo, no son cualquiera También nos habla Consuelo Belén Necesito para mis días Y para mis dolores de cabeza Por favor Ya como lo mencionó Maka Taller Suyay Dinos tus redes sociales Para la gente que Ya eso Hablemos de ¿Dónde te puedo encontrar? Instagram personal Taller Suyay Instagram Facebook Arroba Taller Suyay Tal cual lo escucho De verdad Yo te creo Desde que lo leí El de concentración Como que me siento Así como Tranquila No se puede explicarlo Le quitamos la esencia A la clave Estoy como Oye que rico este Es como De verdad Es heavy Mira Concentra Alegre Entonces este es De relajación Ajá ¿A qué nos invita Este rolón? Bueno Netamente Al momento de Sentir su aroma El tiro es como Más dulce En comparación Del otro Por ejemplo De concentración Que mucho más fresco Exactamente Y nos invita A bajar la ansiedad Para ayudar a dormir Relajarnos Si es que estamos viviendo Un momento de mucho estrés También Y también a subir la alegría Tiene eso de la naranja Que ayuda a Elevar un poco Este estado como anímico Exactamente Llegar a la alegría Oye ¿Y esto se vende ¿Cada uno? ¿O hay un set? Cada uno ¿Cuánto vale? Por separado Tienen un valor De seis mil pesos Pero si es que me escribe Y viene De parte de odiosas Se lo dejo a cinco mil pesos Cacha Cacha Hablele Arroba Taller Suyay Y haga su encargo Ahora ya Porque si usted va Por parte de odiosas Tiene el descuento Enseguida De inmediato 10% 10% de descuento 10% de descuento Por odiosas No me lo pierdo Lo vamos a publicar Ojo Oye ¿Cuánto va a durar La promoción? Pongámoslo en el tiro Porque nosotros vamos a hacer La full difusión después Ya Desde este miércoles Al próximo miércoles Al próximo miércoles Ya Entonces tiene una semana Para hacerle los encarguitos Acá a Esperanza Cornejo En relación a Perdón A los Rolón Que nos trajo esta tarde Y quedan más Yo quiero seguir conociendo más Porque de verdad Oye Y te vamos a pedir fotitos Para nosotros publicarlo En las redes sociales Para que la gente Vaya por odiosas Oye Mira Este me llama mucho la atención Y tengo que compartirlo Porque sobre todo En estas fechas Andamos todos Para que nada más Los mocos colgando Ya Acá tenemos Un Rolón En óleo Aromaterapia Para descongestionar Es descongestionante Para que no ande hablando así Es un mix de Eucalipto Rabinstaras Y árbol del té Aparte de descongestionar Lo que ayuda a subir El sistema inmunológico Maravilloso O sea Para prevenir En vez de un chamico Guau Guau No les cuento Que rico Se puede ocupar en niños igual Guau Niños y niñas No tiene contraindicaciones No porque está creado Con eucalipto radiata ¿Y a quién nos puede decir Que este eucalipto radiata? Lo que pasa es que En aceite esencial Igual es delicado Ocuparlo en niño y niña Entonces El eucalipto normal Eucalipto solo Claro Lo que puede llegar a ser Es dilatar tanto Está como con la droga Y que ha echado Este peor de la niña Que está probando el labial Y lo huele Y no puede dejar dolerlo Es que en verdad Es heavy No estoy bromeando Si ustedes pudieran sentir el aroma Es que estamos aquí En un elixir de aroma Pero se pasa Estoy relajada Estoy concentrada Estoy descongestionada De descongestionada No pero en verdad Es super heavy El aroma De verdad yo creo Que vale la pena De hecho La vale O sea ¿De qué estamos hablando? Lo vale Lo vale Lo vale Entonces Entonces el eucalipto normal Lo que puede hacer es Como dilatar tanto Los bronquios Que hacer como Lo inverso Ojo Los bronquios Eso Siempre Eso se nos obstruye Cuando nos resfriamos Pensé que iba a decir Otra cosa Ya listo Oye ¿Y hay otro producto Que estaba viendo? A ver No Este es para la maca Si Si Se traje a la maca ¿En serio? Si Yo le hice un encarquito Bueno yo ya hice mi encarquito A taller su ya Así que esta tarde Gracias a mi amiga Que se vino acá con nosotros ¿Qué nos puede explicar? Es una mascarilla Es una mascarilla facial De arcilla blanca Con maticos Rosas Lavanda Y árbol del té también Ya y les cuento yo Por qué la encargué ¿La puedo abrir? Si Con cuidado Porque Es muy líquida No es tan líquida Pero si es que uno la hace así Claro Bueno yo les cuento Por qué encargué esta Escribita Especialmente del taller su ya Porque bueno Debido a que yo me sobré A estrés Como todos ustedes Y a la vez también Porque cuando nosotros Experimentamos Cambio de nuestro ciclo hormonal Nos salen muchas Estas erupciones Que le llamamos Espinilla Granito Yo le llamo inquilinos Inquilinos que vienen A visitarme Ya entonces En base a eso Yo le pregunté A mi amiga acá Esperanza Que qué podía hacer Y ella me recomendó Su mascarilla facial Y me la voy a llevar feliz Y me la aplico Esta misma noche Oye te deja así como Es como un tipo de barro Sí O sea Arcilla Arcilla Bueno ¿Cómo es el uso De esta mascarilla facial? La mascarilla facial Idealmente hacer Una limpieza Rápida Puede ser con una agüita De rosas Con un jaboncito Desmaquillar Etcétera Y luego con una brocha Ojalá más o menos Grandecita Tú sacas Un poquito de producto Y te aplicas Te vas pintando la cara Luego esto se seca ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Son como aproximadamente 15 a 20 minutos Yo no sé Te quedas así Quedas tiesa Quedas tiesa O sea que Te podes fumar uno Tranquila Pero si te da risa Como que Tú tenés que reír así Ya O sea que Entonces yo me aplico La mascarilla Unos 20 minutos aproximadamente Y luego la retiro Con agua tibia Agua helada Ajá Con agüita tibia Haciendo con la Yema de los dedos Circulitos Para también ir Y limpiar Claro Para limpiar La linfa de la cara También Es Si la linfa Es como un líquido Que uno tiene dentro del cuerpo Por eso mucha gente Se hace Masotera O sea bueno Si pues van a la masoterapeuta A drenar el cuerpo De este líquido estancado Y también lo tenemos en la cara La linfa también está en la cara Chiquillas Por eso cuando uno se hace masajito Uno ve la cara Como un poco más distinta Un poquito las facciones Más marcadas Y la cara más relajada Es importante Por eso Como tú lo explicabas Siempre que nos apliquemos Algún producto en la cara Chicas Lavarse la cara antes Lavarse la cara antes Y démonos mucho amor Mucho amor Y círculos E inyectémonos de todo este amor Para que sea Una limpieza pero completa Y si me quieres al cuadrado También Va a llegar al cuadrado Tenemos unos saluditos Whatsapp Lo último Vamos a escuchar Los saluditos de Whatsapp Aquí en Radio Zona X Chicas Soy Whatsapp Necesito para ustedes No Mailencita Ya también viene Desde Machalí Rankawa La amo mucho Gracias por estar mirándome Que ella me dijo Salgo a las 6 de la tarde Las alcanzo a ver Y yo dije Sí Empezamos a las 7 Así que ya están viendo Cariños para mi familia Los amo Hola Quiero mandar un saludo A la Claudita Especialmente Estoy escuchando el programa En la peluquería Buena Uy Están súper bacanas Los datos que están dando De la amiga Sobre todo a mí Por mis dolores menstruales Y por los dolores de cabeza Lo encuentro Fantástico Toda la buena onda Toda la buena energía Y les mando un besito Saludos Consuelo Mendoza Buena la Consuelo Saludos chiquilla Un besito Por acordarte de mi Vamos al otro Vamos a ver Hola chicos De Zona X Un saludo Cordialmente Para todos Un abrazo Gigante Y Escuchen la radio Zona X Muchas gracias amigos Por estar aquí teniendo Con nosotros Hablas para ti también Oye María Esperanza Quiero que me digas más ¿Qué más nos tienes por comentar A la gente? Se nos va el programa Se nos hizo cortito Pero ojo Pueden haber sorpresas Y puede que tengamos Esperanza con nosotras En otro programa Chiquillas Si Si ¿Qué nos traes ahí? ¿Qué nos traes ahí? Ah Bueno Cuenta Mira tú la maravilla A ver Esa es tu cámara Esperanza Yo aquí traje A pedido de De las chiquillas Un tarot Ya Entonces vamos a leer Al tiro Preguntemos Por odiosas Por odiosas Me parece Una pura carta Por odiosas Vamos con todo Vamos a ver ¿Qué dice? Este es un tarot Madre Paz Un tarot bien femenino O sea no es el mismo Tarot Marsella Normal Ya Esto tiene otro tipo De lectura también Mucho más amorosa Me encanta Claudia La representación de odiosa La mano izquierda o la derecha La izquierda Con la izquierda Vamos con todo Por odiosas Por odiosas Vamos La Claudia sacó La siguiente carta Y es ¿Cuál carta es esa? Seis de espadas Wow La espada a mí Me dicen Ah bueno Estoy más amorosito Sí Las espadas Tienen que ver Con el pensamiento Ajá Y aquí Si se puede ver En la imagen A ver A ver Por la otra cámara Por la otra cámara Ahí hay Acérquenla Son como mujeres Volando con las espadas Y esta carta nos llama A mirar Qué hermosa A mirar las cosas Desde otra perspectiva Desde arriba Como activar este Ojo de Ayla Wow Y poder mirar las cosas Desde otra perspectiva Así que chiquillas Ya saben Cualquiera sea Lo que esté pasando ahora Elevarse Y buscar Una mirada en altura Con altruismo Exactamente Mira justo lo que estábamos conversando Antes de hacer la reunión De pauta Verdad que no Esto me deja loca hoy Me deja loca Peina pa' atrás Peina pa' atrás Oye Esperanza ¿Existe la posibilidad Que tengamos otro capítulo Más adelante? Y leernos el tarot Por supuesto Podemos hablar más Cerca del ciclo Ciclo menstrual Del lútero De la gemoterapia ¿Cómo se llama ese tarot? Este es tarot Madre Paz Madre Paz Tarot Madre Paz Oye Quiero que le dejes A la gente Invitadísima A buscarte en tus redes sociales Cualquier persona Que le haya encantado Todo lo que nos trajo Esta tarde Nuestra amiga Esperanza De Taller Suyay Se va a poner en contacto En las siguientes redes sociales Ajá Arroba Taller Suyay En Instagram Me escribe Me habla Estamos en contacto Ya sabe Quedan en 5 mil pesos Todos los rolón De aromaterapia Si es que vienen De parte de Odiosas Por una semana La promoción Hasta el otro miércoles Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias chiquillas Y ojo No se pueden perder Este viernes Que nos va a acompañar Barbacios Un cantante emergente Que tiene ya sus reproducciones En Spotify YouTube No se lo pueden perder El miércoles A la misma hora Y en el mismo canal Y en esta casa nueva Zona X Nos vemos la próxima semana Madre Paz Muchas gracias a todos Los quiero un montón Gracias por el apaño El aguante Gracias Esperanza Por esta tarde Muchas gracias Muchas gracias Cuando quieran Estamos aquí conversando de nuevo Perfecto Nos vemos Nos vemos mañana O sea el viernes Zona X Odiosas Por Zona X Chau Chau